hola amigos de youtube reciban un saludo especial en cualquier parte del planeta en donde quiera que se encuentren esta vez les traigo tres acordes detallados que son primera segunda y tercera de mi mayor así que no más bla 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 y vámonos al vídeo sean bienvenidos al acorde de mi mayor una vez más los dedos se cuentan del 1 al 4 el pulgar no se cuenta porque no se usa en la guitarra así que tenemos número 1 número 2 número 3 y número 4 muy bien comenzamos el acorde de mi mayor vamos a comenzarlo a practicar en el primer traste primer traste dedo número 1 la cuerda número 3 tienen que saber que este acorde o más bien dicho este dedo tiene que estar parado no acostado si ustedes acuestan el dedo lo que va a pasar es que va a pisar la cuerda que no tiene que pisar así que fíjense bien en la mano si ustedes hacen esto así no van a poder parar el dedo pero si hacen esto así claro que si se puede así que traste número 1 dedo número 1 cuerda número 3 no dejen que la cuerda suene así es importante sonar la cuerda para saber que se está poniendo suficiente presión en el dedo número 1 fíjense en el dedo pulgar que ven atrás de la guitarra es ahí donde se apoya la mano para hacer presión muy bien eso ya tenemos el dedo número 1 ocupado ahí hoy vamos a pasar con el dedo número 2 en el traste número 2 cuerda número 5 si ven ahí como se mira el dedo clarito muy bien vamos a sonarlo para ver si está sonando así si suena así que tengo que hacer parar el dedo en medio de la yema del dedo y formar presión como les dije hacer presión atrás muy bien ya tenemos ahí el dedo parado pusimos suficiente presión eso quiere decir que ya tenemos dos dedos listos ahora vamos con el dedo número 3 traste número 2 cuerda número 4 ahora sonamos las cuerdas donde estamos poniendo los dedos en la tercera tenemos aquí este dedo en la cuarta tenemos este dedo y en la quinta tenemos el otro dedo que es este y de dónde vamos a sonar este acorde desde la sexta hacia abajo este es el sonido que tiene que hacer pero como ustedes apenas están comenzando lo van a escuchar así que tienen que hacer parar los dedos y hacer presión con el dedo pulgar atrás de la guitarra con todo que va a pasar a hacer eso es que le van a empezar a doler los dedos fíjense las marcas que deja ahí entonces lo que tienen que hacer es descansar la mano cuando les duela quiten los dedos y los vuelven a poner quítenlos y los vuelven a poner para que descanse la mano y vuelvan con el mismo ejercicio desde la sexta hacia abajo suenen cada cuerda donde están pisando los dedos muy bien supongamos que ya lo tienen los bajos de este acorde son quinta y sexta fíjense bien van a tocar un bajeo por toque a la vez fíjense es opción tuya si quieres hacerle con el mismo dedo pulgar o con los tres dedos como le voy a hacer ahorita ¿lo tienen? acuérdense bien un bajeo a la vez si se equivocan si repiten los bajos tienen que apagar la guitarra con la mano y volver a empezar quinta cuerda quinta y sexta en cuanto vayan agarrando práctica van a ir acelerando el ritmo fíjense bienvenidos a si séptima este es la segunda de mi mayor muy bien en este acorde vamos a estar usando todos los dedos así que vamos a comenzar como ven ahí poniendo el primer dedo en el primer traste pisando la cuarta cuerda de preferencia si pueden poner el dedo a mediación está bien si no si lo recorren poquito de igual manera está bien vamos a sonar la cuerda dedo número uno traste número uno cuarta cuerda suena en la cuerda para que sepan que están haciendo presión para que la cuerda suene clara si suena así es porque no está bien posesionada la yema del dedo es importante que se corten las uñas porque la uña impide a que el dedo ponga su posición correcta muy bien ya tenemos el primer dedo vamos al segundo dedo fíjense bien van a poner el dedo número dos en el traste número dos pisando la quinta cuerda lo tienen dedo dos traste dos quinta cuerda paren bien los dedos fíjense la muñeca de la mano paren bien los dedos para que no pisen cuerdas que no tienen que pisar muy bien continuamos en seguida vamos a poner el dedo número tres en el traste número dos pisando la tercera cuerda como ven yo tengo los dedos parados ahí miren la muñeca de la mano no está así está así y por último vamos a poner el dedo número cuatro que es el dedo pequeño ahí mismo en el traste dos si escucharon dedo número cuatro traste dos primera cuerda como les dije fíjense bien la posición de los dedos estos tres dedos están colocados en el mismo traste fíjense bien vamos a sonar este acorde de la quinta hacia abajo fíjense los dedos bien parados y yo estoy haciendo este presión con el dedo de atrás fíjense bien aquí es donde yo estoy haciendo toda la fuerza que puedo parando los dedos para que el acorde se escuche claro muy bien después de de haber puesto los dedos vamos a puntear este acorde fíjense bien puntear es esto los bajos que lleva este acorde son quinta y sexta cuerda y vamos a bajearlos de esta manera tienen que ir despacitos porque los alumnos que a quienes le he enseñado este acorde quieren ir rápido así no para gatear tienen que empezar a gatear primero de esta manera despacito si se equivocan perdón si se equivocan paren la guitarra y comiencen un bajo a la vez así y cuando vayan agarrando práctica suban la velocidad sean bienvenidos al acorde de la mayor este es la tercera de mi mayor muy bien fíjense que este acorde es uno de los fáciles porque es uno de los fáciles es porque los tres dedos van juntos en el mismo traste fíjense bien que todos están aquí en el mismo traste muy bien primeramente vamos a poner el dedo número uno en la cuarta cuerda muy bien tienen que parar este dedo bien fíjense en la muñeca de la mano como está doblada no acuesten este dedo déjenlo ahí parado así que ya tenemos en la cuarta cuerda ahora vamos a continuar en el mismo traste con el segundo dedo dedo número dos traste dos cuerda número número tres y por último vamos a poner el dedo número tres traste número dos segunda cuerda si no caben los dedos bien ahí retrocedan poquito fíjense bien si no caben retrocedan poquito para que pueda el dedo número tres entrar en la cuerda número dos los tres dedos juntos cuarta tercera y segunda segunda cuerda tercera cuerda y cuarta cuerda así que vamos a bajear a sonar los bajos al igual que los otros de la quinta hacia abajo fíjense bien en cuanto vayan agarrando práctica van un poquito acelerando más práctica más rápido si repiten los bajos aquí apaguen la guitarra y vuelvan a iniciar digamos que hacen este error ven ahí repetí la sexta cuerda mal así que tengo que apagar la guitarra y comenzar desde cero sin repetir los bajos hasta que agarren práctica fíjense chau 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 Gracias por ver el video.